Cada noche esperamos para poder deambular e invitarte a jugar, son varios años en soledad. Nos han obligado a tocar por siempre la misma canción, pues un maldito impostor, nuestra vida se llevó. No nos dejes atrás y déjanos entrar, no somos lo que tú crees, somos almas que no tienen propio control. Obligadas a hacer este rol, atrapadas aquí en la pen soledad, desde el 87. Sé nuestro amigo y ven, o detiéndete bien, porque tan solo tendrás. Five Nights at Freddy's, ¿por qué quieres seguir así? Aún no entiendo, ¿por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's, ¿por qué quieres seguir así? Aún no entiendo, ¿por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's. Estamos sorprendidos de volver a verte acá, te tuviste que buscar un nuevo empleo y decir adiós. Es como si ya conocieras todo este lugar, tu cara me es familiar y sabes muy bien a dónde vas. No nos dejes atrás y déjanos entrar, no somos lo que tú crees, somos almas que no tienen propio control. Obligadas a hacer este rol, atrapadas aquí en la pen soledad, desde el 87. Sé nuestro amigo y ven, o detiéndete bien, porque tan solo tendrás. Five Nights at Freddy's, ¿por qué quieres seguir así? Aún no entiendo, ¿por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's, ¿por qué quieres seguir así? Aún no entiendo, ¿por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.